Música Hola y bienvenidos a un nuevo video de más que un amigo Aquí voy con Danger y vámonos ya al directo al Kukur Kijar que es el festival para perros El primero que se festeja aquí en México, vamos a ver que tal se pone Este festival va a ser en el monumento a la revolución aquí en la ciudad de México Y prácticamente me queda 2 kilómetros así que me voy a ir caminando con Danger Sirve que va calentando músculo, va haciendo sus necesidades y ya no llega a dar lata ya Para los que no saben que es el Kukur Kijar es un festival que se festeja vaya la redundancia En Nepal principalmente donde se honran a los perros que son los mejores amigos del hombre Ya que se cree que son como un puente hacia el cielo Demasiado ruido Son como esa guía hacia el cielo entonces pues se les honra mucho a nuestros amigos perrunos Se les da comida, manjares, se les pinta con unos polvos llamados tica, creo que se llaman así Unos collares de flores Al igual que muchos otros animales en el continente asiático que también pues se les respeta como a las vacas, monos y demás Entonces va a ser la primera vez que se festeja aquí en México en este 2016 Y pues se supone que cada año se va a seguir con esta nueva tradición Bueno al menos aquí en México Danger está oliendo ahí cosas raras Vámonos ya, ándale que ya es tarde Y pues de eso se trata el Kukur Kijar Y ahorita nos vamos a encontrar con un amigo mío Que básicamente es el tío de Danger Entonces ya ahorita nos lo vamos a encontrar Y nos vamos a seguir caminando hasta Revolución Y nos vamos a encontrar Y ya vamos llegando al Kukur Kijar Espero haberlo dicho bien Ya Daniela se está moviendo la cola de todos los amigos que están viendo allá No les presenté bien al tío Charlie porque estamos en unas calles feas Pero pues ahí está el tío Charlie Ya que hay bastantes amigos Creo que hay un registro o algún rollo así Así que vamos a ver Que por cierto yo supone que iba a comprar el tica y la guirnalda No sé cómo va a ser el show Voy a ir a preguntar Y a ver qué onda Y bueno ya nos registramos No sé por qué ya están formadas Ah es que es para las guirnaldas Creo que me van a formar o no sé Y aquí el tío Charlie ya le puso su identificación a Danger ¿Qué hacemos? ¿Nos formamos? O ya sí Pues si quieres por aquí se lo vean Pues sí Ya está bastante lleno como pueden ver Mientras no sé qué es un San Bernardo Porque ahí les había comentado que Danger oye a los San Bernardo Pero se le ve contento Y pues ya nos vamos a formar para las guirnaldas Creo que se llaman así Así es señor ¿Sí verdad? Sí Como el que trae ahí el perrito ¿Quieres comerciar? Él ya tiene a ver si no se dice Nada se le ponen así Sí, se le ponen las tres rayas Y entonces se le ponen así ¿Rayas? Sí 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 ¿Qué es lo que compré? ¿Ustedes ya les hicieron su... traen agua? No, 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 no. Le pueden poner en su frente un poquito, un poquito de agüita. Casi no se le queda el amarillo. ¿Tres colores como así? Sí. ¿No les van a ganar su lugar de regreso? Ya queda más o menos pintado nada más que por su pelo. Se les desvala, yo creo que el pica. Pero las mujeres ya las tiene, su guindalda. Y bueno ahí se ve más o menos coquetón. Ya se, le va a dar un premio porque se lo merece. ¿Qué dice el tío Charly? Un bocadillo. Casi nunca come, entonces. No te asustes. ¿Y qué creen amigos? Creo que llegamos algo tarde. Ya había pasado una ceremonia. Pero nos van a dar chance a los que vamos llegando tarde. A otra ceremonia. Danger socializando para variar. ¿Qué opinan de las aptitudes de Raúl? Del padre. Soy mal padre. Yo no soy bueno para vestirlos, ni cambiarlas el pico. Ya, ya. Ya lo notamos. Estarán los polinesios. Estarán los polinesios. Música Estarán los polinesios. 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 Danger pulsando para la cámara. Bueno amigos, ya concluimos con la ceremonia del Kur Kur Tihar. Danger ya está medio agotado y yo creo que Artel va a comprar su agua. De hecho allá atrás es donde está todo el relajo. Y va a empezar como que otra ceremonia para los que siguen llegando. Porque siguen llegando muchas personas aunque no lo crean. Y pues vamos a ver que tal se pone el otro año. Acá el tío Charlie promete atraer a su perrija que se llama Ganja. Que es una salchicha pero decirlo más profesional. ¿Cómo ve? Una Dutch Hun. Una Dutch Hun. La va a entrenar porque pues si le cuesta trabajo salir a la calle. Y como está chiquilla pues ya hay mucho perrote grande. Tengo exactamente un año para prepararla. Entonces como vieron también le tomaron muchas fotos a Danger. Ahí se ponía a posar como todo un galán. Como todo un youtuber famoso. Y bueno, pues espero les haya gustado mucho este video. Qué bueno que conocieron ya el tío Charlie. El tío de Dana y Danger. Y bueno ya saben, suscríbanse, dejen comentarios. Qué les pareció el evento. Y nos estamos viendo. Adiós. ¡Gracias!